Estoy segura de que esta especialidad y este tema también es de mucho interés para todos ustedes. Cualquier consulta que puedan hacerla en este momento, pues pueden hacerla, por supuesto, con toda confianza. Vamos a hablar acerca de sangrado rectal junto al especialista en coloproctología, el doctor Roger Cordero, que nos acompaña y aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Lo hemos extrañado. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Karen. Contento de estar visitando tu programa. Te sigo en algunos programas y realmente me parece una muy buena iniciativa porque de alguna forma llegamos a concientizar a nuestros pacientes, al público en general. Gracias por acompañarnos. Pues lo decíamos, es una de esas especialidades que no siempre podemos contar acá en este espacio, también por la carga de trabajo que muchas veces tienen, la cantidad de consulta de pacientes y de amigos, por supuesto, que lo requieren. Así que pueden hacer sus preguntas con toda confianza. Aprovechemos, ya que en estos minutos estamos con un especialista que nos va a poder brindar un apoyo y una guía con relación a aquellas dudas que tenemos. Les pedimos que lo hagan con anticipación, por favor, para así poder dar lectura a las mismas. 720-63589-214-8401 para que pueda llamarnos de manera directa y así comunicarse con nuestro especialista. Doctor, un tema frecuente del que no nos cansamos de hablar definitivamente es necesario porque muchas veces dejamos pasar eso, que es el sangrado rectal. Así es. El sangrado rectal, Karen, lo calificamos como un evento totalmente patológico, anormal, que traduce siempre, siempre enfermedad en el ser humano, independientemente de su edad, independientemente del sexo, e independientemente de los antecedentes de otras enfermedades que tenga, o de medicación, dieta, etc., el sangrado rectal es un verdadero grito de auxilio que envía el cuerpo del ser humano y debe ser tomado rápidamente en cuenta. Y consideramos esta enfermedad, al sangrado rectal, como un conjunto de eventos que puede propiciar este sangrado y que puede ser considerado desde una mínima manchita hasta una profusa hemorragia. Ambos extremos, la manchita, la gotita, o haber tenido una gran descarga sanguinolenta, representan para nosotros, para los médicos, el mismo nivel de importancia. No porque haya sangrado poquito, vamos a calificar de leve tu enfermedad, o porque haya sangrado mucho, ya vamos a pensar que el paciente ya está próximo a morir. Ambos extremos revisten el mismo nivel de importancia a la hora de hacer el diagnóstico. Indudablemente que pasando por incluso sangre invisible, que muchas personas no la ven macroscópicamente, que solamente en algunos análisis logramos detectar, pero el sangrado es un evento que siempre, siempre destaca enfermedad en el ser humano. Doctor, ese primer sangrado tal vez no va a ir acompañado o no va a ser seguido en próximos años del sangrado en un periodo continuo o cercano. Dejamos pasar lo que decíamos esa primera vez, que podríamos o no haberlo identificado. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, doctor? Como una primera medida. Bueno, al considerar el intestino como un órgano que no debería sangrar, porque el intestino, estamos hablando del recto y el ano, como final de la digestión, solamente dos elementos puede eliminar como desecho. Uno, son las heces fecales y dos, es el gas intestinal. No debiera haber otro producto de la digestión. El resto ya es anormal y el sangrado, lógicamente es anormal. El que haya existido un primer evento de sangrado, y normalmente eso es lo que ocurre, el sangrado se pierde solo, solamente nos lleva a tener este interrogante, ¿de dónde será que he sangrado? ¿Será bueno, será malo el elemento que ha ocasionado este sangrado, el evento en nuestro cuerpo que ha despachado esta sangre? Y esa interrogante debe ser siempre contestada. Lamentablemente nuestra cultura en salud hace que cuando uno sangra y ha dejado de sangrar, dice, no, ya pasó todo, pero como no sabemos que ha sangrado, pues ahí queda la interrogante y muchas enfermedades transcurren con eventos de sangre, de sangrado, que se vuelven en episodios. Uno sangra muy de vez en cuando y dice, pues no, no debe ser nada, debe ser algo muy ligero, no más, sangro poco o sangro de mucho tiempo y ahí está el error, ¿no? Eso hace que la enfermedad internamente vaya avanzando, sea esta benigna, maligna, la que sea. Por eso es tan importante identificar la causa del sangrado, Karen. ¿Entre esas causas podría estar algún alimento, por ejemplo, doctor? Sí, de hecho hay algunos alimentos que nos confunden a los doctores porque pintan de color las heces fecales, ¿no? Acá consumimos la beterraga y pues es normal que después de unos días las heces se tornen de color rojizo, incluso la orina, dependiendo de la concentración del pigmento que tienen algunos vegetales, cambien de color. Pero distinto ya es encontrar sangre, sangre, sangre en las heces, ¿no? Uno conoce sus heces, estamos todos familiarizados con el tipo de heces que expulsamos, con el momento, la sensación que tenemos al evacuarlas y lógicamente que antes de dejar que estas vayan por el excusado definitivamente a las tuberías, pues nosotros nos fijamos cómo está, eso es parte de todo. Es lo mismo que cuando nos sonamos la nariz, nosotros vemos pues si no hay sangre, cómo están los residuos mucosos que desalojan nuestras vías aéreas. De la misma forma, las heces siempre deben tener un aspecto normal, una forma a la que cada uno está acostumbrado y lógicamente no deberían ir acompañadas de sangre. Si se acompañan de irritación en el sector anal, doctor, ¿de dolor, ardor? Sí. Bueno, la enfermedad más frecuente que atendemos en la coloproctología es la enfermedad de hemozoidal, Karen. Y el síntoma principal de las hemozoides, el número uno, es el sangrado. Y es un sangrado rojo vivo, es un sangrado que parecido al que cuando nos lastimamos o sangra la nariz, gotea en el pañuelo. Es una sangre pues brillante, bien roja, bien viva, ¿no? Pero de ahí hay una gama de opciones en el sangrado. Esto ya a veces viene acompañado de coágulos, a veces la sangre está más oscura, a veces son unas verdaderas gelatinas que uno de coágulos que expulsa y en algunos casos pues hasta pedazos de intestino, mucosa de intestino puede ser desalojada. Entonces todo esto, como te digo, a la hora de hablar solo de sangrados, debiste gran importancia porque la persona debe preguntarse de dónde estoy sangrado. Segundo, yo siempre les hago esta lógica, les invito a hacer esta lógica a mis pacientes. Si una persona, Karen, tiene una herida en cualquier otra parte del cuerpo, en la mano, y que eventualmente sangre esa heridita, estoy seguro que lo que menos dejaríamos es que a esa herida le lleguen residuos fecales, heces fecales. Y si por accidente esa herida que tenemos en la mano se acercarían las heces fecales, muy rápidamente lavaríamos, desinfectaríamos y estaríamos preocupados porque sabemos que esa herida se va a infectar. Cualquier enfermedad, cualquier tejido que sangra por el ano, por el recto, no puede ser desinfectado, no puede ser lavado, porque ahí convive con las heces fecales 24 horas al día. Entonces, cualquier elemento que despache sangre en este sector es susceptible de grandes, de severas infecciones porque las heces están en contacto íntimo con el tejido, sea cual sea el que haya sangrado, porque se rompe una barrera natural para dejar que la sangre salga por acá y eso es lo que nos apuramos también en diagnosticar. A veces la persona que sangra de vez en cuando, de poco en poco, termina llegando de emergencia con una gran colección de pus, en algunos casos hasta severas gangrenas, que ponen en riesgo el ano, el recto. Algunas personas quedan definitivamente con una colostomía, defecando por un ano artificial que fabricamos en el abdomen. Todo por no haber identificado oportunamente la naturaleza de la enfermedad que está despachando la sangre, Karen. Aquellas complicaciones, cuando hablamos de sangrado rectal, aquellas patologías que se ven un poquito más complicadas, tanto en diagnóstico como también en tratamiento. Muy bien. Bueno, habíamos hecho mención, Karen, de algunas enfermedades, las hemorroides, las más frecuentes. Mencionar muy rápidamente de pasada algunas de estas que van a dar sangrado. Por ejemplo, está la fisura del ano. La fisura es un desgarro del ano, el ano que es circular, se rompe por el paso de unas heces a veces muy duras, muy áridas, y se produce una cortadura en el ano que es muy dolorosa. La hemorroide normalmente no duele, pero la fisura es un terror a defecar y despacha sangre. La fístula es una enfermedad en la que una glándula interna del ano se infecta y produce un verdadero bolsón que periódicamente se llena de pus y despacha pus y a veces forma unos abscesos muy dolorosos y al paciente hay que estarle haciendo unos cortes, unos drenajes, y hasta que no resolvamos la fístula, pues el paciente está en riesgo y cada vez la fístula se hace más compleja. Hay un montón de enfermedades irritativas de la piel misma que ocasionan una gama de escaldadura de este lugar y por el fenómeno del constante frote que tenemos en costumbre con el papel higiénico que lo considero muy dañino para este lugar, pues el paciente se limpia hasta ocasionarse heridas, también sangran estos pacientes, los que viven en irritación. Hay varias enfermedades de transmisión sexual que afectan a este sector. A veces por la vecindad, entre la parte genital, sobre todo femenina, y el ano, tenemos un puente de un centímetro entre ambos segmentos, pero hay una patología que cada vez atiendo con más frecuencia y es la presencia de verrugas en este lugar, el papiloma virus humano, que tanto en hombres y en mujeres se ha hecho muy frecuente y imagínate que siendo solo verrugas predisponen al cáncer del ano, así que nos apuramos también a limpiar estas vegetaciones que aparecen y que también ocasionan sangrar. Ya hablando de enfermedades del recto y del colon, pues a las que más les tememos son a los pólipos, pequeñas carnosidades o tumores, que durante 5 a 8 años pueden estar en forma benigna despachando pequeñas cantidades de sangre, pero sabemos que después de tanto tiempo que pudieron ser ubicados, se van transformando en tumores, y ahí está el origen del cáncer colorectal, que es el cáncer más frecuente del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, en hombres y en mujeres, y totalmente prevenible porque no aparece el cáncer de un día para otro, sino es un pequeño pólipo, una pequeña carnosidad que va creciendo dentro del intestino, al ser pequeña o mediana no causa mayor molestia, solo que de vez en cuando despacha sangre y pasa inadvertido hasta que es muy grande. Lamentablemente las personas vienen cuando ya tienen más molestias y el cáncer avanzado. Ahí la importancia también de hacerse las pruebas especiales para saber de dónde uno puede haber arrojado sangre. Una sangre roja viva nos obliga a buscar la causa en el último medio metro del intestino, no solamente el ano. Una sangre viva puede provenir del último medio metro, o sea, más o menos de esta esquina del intestino, el ángulo esplénico, como es en caída directa, en bajada, la gravedad y el movimiento del intestino, ayuda a que la sangre llegue viva al exterior, o sea, no todo es hemorroides. Ya de más adentro, pues la sangre viene un poquito más coagulada y de más arriba ya verdaderamente coagulada. Sabemos que la sangre del estómago, por ejemplo, que ha tomado su tiempo en llegar al exterior, ya llega alquitranando las heces fecales totalmente negras. Pero un sangrado sangrado, como el que estamos tratando hoy en esta entrevista, pues debe investigar al ano, al recto y al colon en forma obligada. Doctor, ¿qué nos recomienda, en todo caso, en cuanto al uso de, si no es papel higiénico, en lo cual estamos tan acostumbrados? Hoy en día el mercado nos ofrece incluso algunos aspectos más para poder evitar cualquier tipo de problema de salud en este sector de nuestro cuerpo. Antiguamente se utilizaba el bidet, por ejemplo, que creo que hoy en día ya ni se conoce, ni se escucha hablar de ello. Hay bidets solamente que lo que ha cambiado son dos aspectos culturales y sociales en el ser humano. Cada vez nos consideramos más apurados y no tenemos tiempo para nada. Ha disminuido el tamaño de los ambientes en los cuales habitamos los seres humanos. Antes las casas de las personas que tenían dinero tenían un inodoro y al lado tenían otro inodoro parecido, pero que de este chisgueteaba agua el bidet y la persona en cuanto terminaba de evacuar se tomaba una ducha de este lugar y se secaba con una toalla. En algunas casas antiguas y en algunos cuadros incluso antiguos todavía han retratado un armazón de unas varillas metálicas con un bañador metálico y una jaza dentro y una toallita. Antes nuestros abuelos se lavaban. Todo está en la naturaleza. Los animales se lamen la cola. No usan papel, no usan hojas, no usan piedras para limpiarse. Pero nosotros hemos adquirido la costumbre del papel higiénico y a cuenta de darnos mejor limpieza son verdaderos y drásticos frotes los que le damos a este lugar que es tan sensible y eso también tiene que generar enfermedad a la larga. El ano ha sido diseñado para lavarse con agua tibia. Ni siquiera detergentes debíamos utilizar en este sector. Un día una consulta ¿qué alimentos puedo comer? Nos dice para no tener hemorroides y desde qué edad puede realizarme una revisión. Gracias. Bueno, gracias. Tenemos, vivimos en un país donde hay frutas y verduras durante todo el año. Yo he vivido, realizando mis estudios, en algunos lugares donde la época de frutas y la época de ciertas verduras tiene una estación muy drástica. ¿No? Entonces, el resto del tiempo pues no hay simplemente y la gente se acostumbra a comer seco. Acá en la altura le echábamos la culpa al frío para no comer verduras, frutas y tomar agua. Ahora, pues, con el cambio de temperatura la gente está como que comiendo un poquito más de vegetal si está tomando más agua. La fruta, la verdura y tomar agua es la esencia de una dieta saludable para el intestino y ayuda a preservar la salud del ano porque las heces duras maltratan y a la larga tiene que enfermar el ano de hemorroides. No existe edad para las hemorroides. Hay niños con hemorroides, hay personas adultas con unas hemorroides pero impresionantemente desarrolladas. Como había dicho, el paciente está acostumbrado a llegar al final llegan con problemas muy drásticos. El tratamiento siempre es quirúrgico en esta enfermedad. En los primeros grados la dieta y la higiene y algunos ungüentos antiemorroidales ayudan a aliviar las molestias pero en ningún caso van a curar. Lo que uno tiene de hemorroides ya es de uno. Eso jamás va atrás, siempre tiene que ir adelante. Así es. Solamente, Karen, para puntualizar un aspecto que considero importante. ¿Qué debemos hacer ante el sangrado? La especialidad que ve el sangrado rectal se llama coloproctología. Somos los especialistas que nos hemos formado en tratar de dominar las enfermedades que afectan al colon, al recto y al ano porque es el lugar que más riesgo de cáncer tenemos en el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Un sangrado rectal lleva un examen proctológico, una consulta, una historia clínica, una revisión de consulta en el paciente pero lleva también a hacer al paciente un estudio de laboratorio para ver si no hay sangre mezclada, escondida, dentro de las mismas moléculas de las heces fecales. Lleva a hacer un estudio que se llama colonoscopía que es una manguera que visita por dentro el intestino y nos ayuda a ver si no hay riesgo de cáncer y en algunos casos incluso una radiografía contrastada del intestino. No nos podemos saltar estos pasos y hacer un tratamiento solamente externo o con el cuento de que ha habido un sangrado. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Dónde y cómo podemos encontrarlo? Karen, Colocentro está, cumplimos siete años, estamos siete años de tener ya nuestro propio centro porque en la especialidad tengo el privilegio de estar ya diecisiete años viendo pacientes en la especialidad. Colocentro está la calle once de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante en el edificio CBC2 en el quinto piso y nos hemos conseguido un teléfono muy fácil que aparece ahí en el pie de pantalla el sesenta y uno sesenta y seis sesenta y seis sesenta y seis para las consultas que quieran realizar y no descuidemos el sangrado rectal es un jalón de orejas que nos está dando nuestro cuerpo hagámosle caso todos y todas estimados amigos gracias por acompañarnos hasta una próxima Karen estaré pues pendiente de tu siguiente invitación